Una empresa que incorpora el cumplimiento de estándares de calidad en su ADN es una empresa que pone el nombre del país en alto y abre más puertas a los productos y servicios hechos en Colombia. Cumplir estándares de calidad es uno de los mayores desafíos que tienen nuestras empresas porque esta es la base de la productividad que hoy necesitan todas las compañías para avanzar en su crecimiento, reactivación y adaptación. Incorporar calidad prepara a las compañías para que mejoren sus procesos, productos y servicios, de acuerdo con los estándares internacionales para mercados cada vez más exigentes. Miles de empresarios colombianos son conscientes de esto y por eso trabajan día a día para que la base de sus negocios sea la calidad. Para reconocer su esfuerzo y el de sus equipos, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Colombia Productiva, entregan el Premio Colombiano a la Calidad para la Exportación. Este galardón es un reconocimiento y un incentivo al trabajo que las pymes hacen para alcanzar la excelencia, acceder a nuevos mercados y generar confianza entre millones de clientes alrededor del mundo. En esta edición, el premio recibió la mayor cantidad de postulaciones desde 1975, año de su creación. 86 compañías de 16 departamentos y 29 actividades económicas presentaron sus historias para ser reconocidas con este galardón en dos categorías, pequeña empresa y mediana empresa. Hoy reconocemos a estas empresas por su incansable esfuerzo para ser cada vez mejores. Estas compañías son ejemplo de que sí se puede y por eso son merecedoras del Premio Colombiano a la Calidad para la Exportación.